Transciende lo que tiene que ver con cuidado de personas mayores, sino con un nuevo modelo de gobernanza o de sociedad en base a la comunidad. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que soy optimista y positiva y así lo veo. Pues muy brevemente, por no repetir lo que se ha dicho, que quizás tenemos que aprender de otros países, pero también tener un modelo propio, porque Euskadi es una sociedad por una parte muy enlazada, muy conectada, y también envejecida, y también podemos generar un...